Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a continuar con nuestro tutorial básico sobre Scribus vamos para empezar a abrir el programa mediante sinapse rápidamente pasamos de la primera ventana de abrir el documento y seguimos donde lo dejamos que es en la ventana de preferencias ya hemos visto de aquí varias opciones y lo último que vimos fue las preferencias de herramientas, si recordáis ahora vamos a ver la preferencia de división por sílabas cuando tengamos textos largos que nos los separen o no en sílabas esa es la opción esta opción si tenemos puesto dividir texto por sílabas automáticamente durante la escritura es decir, esta opción en el corte pues pondrá un guión y bajará el resto al siguiente renglón la división por sílabas está muy ligada al idioma si más adelante en un documento queremos que en una caja esté desactivado el tema de separación por sílabas pues tan solo para esa caja pues pulsamos en extras aquí tendremos una opción en extras dividir texto por sílabas y lo desactivamos esta no es una opción muy importante que digamos es para cuando escribimos en otros idiomas ahora vamos a ver otra opción de las preferencias del programa que es importante porque son los atajos de teclado tenemos que bajar un poquito más en las opciones de preferencias y tenemos teclas rápidas aquí podemos definir los atajos de teclado que tengamos pero es importante que nos acostumbremos a los que vienen por defecto porque si cambiamos de ordenador pues no lo vamos a tener personalizado y así podremos trabajar en Scribus con toda naturalidad y fluidez con los atajos de teclado que vienen predefinidos pues viene desde nuevo control N nuevo desde plantilla control N eso ya hay que estudiarlo y poquito a poco se va cogiendo práctica con los más usuales que puede ser copiar control C pegar control V borrar control borrar selección control A no borrar no tiene atajo de teclado perdón seleccionar todo sería control A y así tenemos un montón de atajos de teclado que no digo que hay que memorizarlos ni mucho menos esto simplemente se va aprendiendo sobre la marcha y si tenemos alguna duda pues que sepamos donde está la opción de teclas rápidas para consultarla porque al final igual que en los editores de texto normalmente en los programas lo más rápido suelen ser los atajos de teclado pero lo malo que tiene es que hay que memorizarlos y eso se hace pues poco a poco no se puede es absurdo memorizarlos desde primeras el resto de opciones que tiene la ventana de preferencias pues son secundarias ya hemos visto las más importantes la tipografía pues la tipografía que tenemos por defecto que como ya expliqué gran parte de la tipografía viene de los extras restringidos de Ubuntu la impresión eso normalmente se deja por defecto porque la impresora está preconfigurada preflight verifier pues esto es post script para convertir en PDF manejo de color en principio no tenemos que tocar nada la exportación a PDF tampoco tenemos que tocar nada en principio nos convierte los documentos a PDF atributos de objetos del documento aquí tendríamos que añadir atributos específicos tabla de contenidos e índices pues en principio lo dejamos como está álbum de recortes viene predefinido enviar objetos copiados automáticamente al álbum de recortes al portapapeles eso es importante pero ya digo que no hay que tocar de estas opciones visualización pues le damos a mostrar imágenes le damos no ya viene definido esto de aquí no tocamos nada porque viene bien predeterminado solo conocer donde están las opciones el color del texto de las páginas de los marcos herramientas externas por ejemplo viene predeterminado GIMP como editor de imágenes para Scribus podemos elegir un navegador web que no viene ninguno y luego vienen otros programas que podemos predeterminar para el escáner para diferentes funciones miscelánea podemos aquí activar el que siempre se utilice el texto Lore Ipsum para hacer pruebas de relleno de texto las extensiones que tiene activadas por defecto Scribus palabras cortas son las que reconoce Scribus como pueden ser símbolos del euro etcétera y el scripter que esto ya es más avanzado es por si queremos escribir un scripter para el programa pero hasta aquí vienen las opciones predeterminadas del programa de preferencias de Scribus que es lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a crear ningún documento y hasta aquí este corto vídeo en el que terminamos con las preferencias y a partir del próximo vídeo ya empezaremos a ver lo que se refiere a crear un nuevo documento detalladamente y no quiero empezar y dejarlo a medias así que hasta el próximo vídeo que empezaremos viendo creación de nuevos documentos un saludo y hasta la vista hasta la vista que no me ha salido bien hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!